Te lo dedico a esas personas que no están tan bien, ¿no? Pero uno le hacía acá y acá y se llama eso El Mejor Romero Cada uno de ustedes saben, ¿no? A quién se la había dedicado, ¿no? Esa es la que uno había hecho mucho tiempo, pero en relación a la... a la lesa No están, pero... Igual están, lo acordaron La verdad es que cuando comí yo así, la que yo sé ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esta es la que uno de ustedes saben, ¿no? ¡Nuna tendencia a la gente de la que uno de ustedes saben, que uno de ustedes saben, ¡A alguien más que lo hacen que no les haré ¡Esta es la que uno de ellos sabe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!